El turno ahora para su compatriota Estaban contentas las ucranias de Seveneisen El turno ahora para su compatriota Estaban contentas las ucranias de Seveneisen Estaban contentas las ucranias de那個 Uy, se cayó Su jodida derecha Tocó el suelo Justo justo al final ya del ejercicio Olga Servatik La Ucrania la que No habíamos visto Nacido el 2 de mayo del 88 El domingo Cumplirá 16 años Las romanas Creo que están esperando algún Pequeño error de las ucranias Que no acaba de llegar Es que en los altos Lo están bordando Alegría de ver que Culminaba bien el ejercicio Y es que Ucrania está Acariciando el oro 9 con 300 Muy bien 111 puntos Con 247 Y ahí en ese Nuevo salto Las romanas ya saben Que no ganan La cara que se queda La felicidad Del equipo que se Va a proclamar campeón Delante de las romanas Que acabaron pronto Y que estaban esperando Pero aún No ha terminado la competición Tenemos A las holandesas A San Harmes Repito antes Tenía problemas En su Brazo izquierdo En el inicio Del ejercicio De suelo No ha terminado la competición No ha terminado la competición No ha terminado la competición Buenas Bueno, pues, bueno, el trabajo de Holanda, dando, pues, al final, al final, la primera plaza para las rumanas, las primeras las rumanas por delante de las ucranias, muy bien, España con ese cuarto puesto ha superado a las holandesas, italianas y maderas, aunque al final, la siguiente la subieron hasta el sexto, así pues, oro, Rumanía, plata, Ucrania, fronte, Rusia, cuarta posición, muy meritoria para el equipo español, comandado por Elena Gómez, ahí están las clasificaciones de esta primera de las tres entregas que les vamos a... Un podio con...